Gracias, presidente. Buenas tardes con todas y con todos. Como manda la ley, como indica la norma y como se establece en las funciones que tenemos desde el legislativo, es menester delegar desde este espacio a dos funcionarios colaboradores que puedan formar parte de la Comisión Ciudadana. Y esto es importante porque, bajo los mismos antecedentes y parámetros de fiscalización de este legislativo, toman decisiones importantes, dan seguimiento cierto tanto de reglamentos, de estatutos como de la ley y, por supuesto, serán parte de este proceso que se vuelve relevante mucho más en este tiempo preelectoral. Bajo ese contexto, señor presidente, me permito mocionar que la función legislativa delegue a los funcionarios Kevin Andrés Moncayo Zambrano y Silvia Tomasa Orejuela Delgado. La moción será presentada por escrito en los próximos minutos. Gracias a ustedes.